Bueno, yo creo que en este caso le ha salido bien, pero yo creo que visto con perspectiva el asunto de llevar la negociación a Europa le ha favorecido, porque Europa ha facilitado ese acuerdo. Yo creo que cuando Sánchez lanzó el ultimátum, realmente el ultimátum era de Europa a Pedro Sánchez, lo que pasa es que él lo trasladó al Partido Popular diciendo o aceptan el acuerdo o yo altero las mayorías para elegir y para renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo mismo que le he secuestrado las atribuciones que tenía el Consejo General del Poder Judicial en funciones para el nombramiento de altos cargos, vamos, de jueces, del Supremo, de las audiencias, etc. Y yo creo que era un ultimátum y ha sido, a mi juicio, Europa ha sido proverbial para esta circunstancia. Además, yo insisto en una cosa importante, este acuerdo, a diferencia, ha citado Manolo, tanto los tres episodios, Rajoy, Casado y Feijó, pero creo que las circunstancias son completamente distintas. Rajoy tuvo una gran responsabilidad, que tuvo mayoría absoluta y podía haber retomado, anulado la contrarreforma judicial del año 85 de Felipe González con mayoría absoluta, no lo hizo. Casado creo que negoció un mal acuerdo y ese mal acuerdo lo hemos pagado con lo que ha ocurrido, lo que estamos viendo en el Tribunal Constitucional por parte de Condeo Pompido, avalando todas las tropelías e incluso rejuzgando aquellos hechos sobre los que ha setenciado el Tribunal Supremo. Y yo creo que este acuerdo del propio Feijó es mejor. Es verdad que Feijó hace dos años prácticamente estuvo en condiciones de poder firmar un acuerdo, que cuando se estaba a punto de firmar, pues aparecieron informaciones que revelaban que por un lado estaba negociando Sánchez con el PP para la renovación del Consejo de Gran Poder Judicial y por otro lado estaba, digamos, desregulando todos los delitos de sedición, de malversación, etcétera, etcétera, para favorecer al independentismo. Yo creo que este acuerdo es muchísimo mejor porque se han tomado, digamos, garantías añadidas en esa dirección, ¿no? Y por tanto me parece un acuerdo que es muy, muy válido a la espera de saber dónde está la bolita y qué vicio oculto puede tener la manzana, ¿no?